En la Antártica, un hombre encontró una cría de oso albino congelada en un cubo de hielo. El final es en realidad algo que todos esperábamos. El señor trasladó la cría de oso a su base para que fuese estudiada. Para llevar este proceso a cabo, lógicamente, la cría fue descongelada. El hombre esperó varios días a que la cría se recuperase, pero pese incluso a haberle dado alimento y cobijo, la cría se abalanzó sobre el hombre y le rebanó la yugular. Moraleja de la historia. La naturaleza de algunos nunca cambiará.